No podemos cambiar las cartas que nos han repartido, solo podemos tomar decisiones acerca de cómo jugaremos esa mano. Nunca pierdas la magia de la infancia, es demasiado importante y es lo que nos mantiene vivos. Andy Pouch fue profesor de informática, diseño e interacción persona-ordenador en la Universidad Kernel Mellon en Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos. Pouch expulso su última conferencia en la Universidad Kernel Mellon el 18 de septiembre de 2007. En esta conferencia no tuvo mucho que echar mano de su imaginación, porque le acababan de diagnosticar un cáncer terminal. Sin embargo, su conferencia titulada, ¿Cómo alcanzar los sueños de tu infancia? No trataba de la muerte, sino de la importancia de superar los obstáculos, de hacer posible los sueños de los demás, de aprovechar cada momento. La conferencia fue la suma de todo aquello en lo que creía Randy. Era una conferencia sobre la vida. Una lección de vida y muerte que se ha convertido en un éxito mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!